1, 2, 3 Perfecto, ahí está, movamos el día, gracias Gonzalo Torres, ¿qué harías así? Déjalo ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás chiquito No, ahí nomás, sí, ahí nomás Porque nosotros nos colgamos de cualquier género pacharaco que salga Batería FM, tu radio amiga La gente lo ha pedido y quiere a la chilindrina del tecno Dios mío, la chilindrina se ha comido una hurraca, creo ¿Qué tal amigos? Yo soy Chiqui Pop y estoy acá con el único, con el incomparable Chicle Pop Arrancamos rápidamente con un ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? ¿John Cena o John Lennon? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡John John! ¡Perfecto! Atención, atención De cualquier género pacharaco que salga Batería FM, tu radio amiga ¿Qué regalo hay? ¿Qué regalo hay? Baby, baby Justin, baby ¿Cómo piden esta canción? Piden como baby, baby ¿Cómo que aún no nos tengo que pedir? Baby, baby Atención, los sé, les había advertido que venía a nuestro concurso millonario, si no lo sabes ¡Eres una bestia! Si contestas correctamente las dificilísimas preguntas que te formularemos, podrás ganar estos millonarios bate premio ¡Bate premio, bate premio! Tienes tu gorra piojosa activada de basebol ¡Basebol! Tu bate colonia con perfume al ala O también, si lo deseas, Batería te lleva a tu cuadra Tu bate desayunón con agua de florero con pa'cay y tu choclo con carca ¡Bate desayunón, bate desayunón! Simplemente te tienes que comunicar con nosotros al batefono Y en cualquier momento salimos Espérate, buen Ahí está, está salando, está salando Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos A ver quién está por acá ¡Alo, bueno, 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 bueno! ¡Alo! ¡Alo Causa! ¡El Activado! ¡El Yo! ¡Con la temperatura, imbécil! ¡Se va a escojar! ¡Esta es la chocera! ¿Qué tal? Estamos un poco tarde, ¿no? te habla Daniel Wayne, acá de la Cuerza en 39, de la Brasil con Pista Nueva en Chosica. Escúchame, mi hermano. No escuché bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daniel Wayne. ¿Cuál? Daniel Wayne. Daniel Wayne. Daniel Wayne. Atención, atención. Atención, atención que vienen las preguntas del gran Chicle Poff. 3, 2, 1, va. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? Ramón Castilla. ¿De qué color es la bandera nacional? Verde con púrpura. ¿Quién compuso el himno nacional? Pedrito. ¿En qué lugar del cuerpo te pones la escarapela? En la frente. ¿Qué día se celebran fiestas patrias? 31 de diciembre. No, una más, una más. Te vamos a dar una ronda más con otras preguntas. Él mismo se dio cuenta que era una bestia. Atención, ¿quién proclamó la independencia del Perú? La misma. Avelino Cáceres. ¿De qué color es la bandera nacional? Azul con rojo. ¿Quién compuso el himno nacional? Polo Campos. ¿En qué lugar del cuerpo te pones la escarapela? En la rodilla. ¿Qué día se celebra fiestas patrias? 14 de febrero. ¡Ay! ¡Eres una bestia! ¡Hizo sus gárgaras! ¡Y nosotros nos tenemos que volver a la escarapela! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Apardón! ¡Va, va, 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 va! ¡Qué es que me hiciera radio, papi madre! Pero me da risa. Sí, bueno, ya nos vamos, regresamos al toque, al toque para irnos ya. ¡Gracias! ¡Gracias!